hola hola amigos del canal bienvenidos ser mi insumo es el gran confeccionista en esta ocasión tenemos esta hermosa máquina de coser vintage modelo muy bonito de los años 50 de la prestigiosa marca kenmore una marca distribuida en los eeuu y canadá y fue atraída a colombia y está en muy buen estado distribuida en colombia por siers tiene su modelo original todos sus accesorios originales la pintura todas sus partes no ha sido restaurada no ha sido reparada y está funcionando perfectamente una máquina muy bonita de alta gama fina con variedad de funciones ahora mismo estamos haciendo la demuestra de costura de una puntada decorativa y ya vamos a explicar su funcionamiento tiene su lámpara su motor de excelente calidad también el pedal eléctrico también original de excelente calidad el mueble está hecho en madera de la buena de la época en que se hacían las cosas para durar toda la vida incluye todos estos accesorios discos para hacer puntadas decorativas esta máquina también hace la costura tres pasos que es la que se utiliza para telas licradas hace costura recta zig zag es bastante pesada es ideal para materiales gruesos y sirve también para materiales delgados ya vamos a enseñar el funcionamiento y vamos a conocerla y apreciarla esta hermosa máquina ahora mismo estamos haciendo una puntada decorativa con uno de estos discos que está aquí insertado ya vamos a explicar cómo se insertan y se retiran los discos y cómo es el uso es muy fácil de manejar es una máquina muy suavecita por el sonido se reconoce la maquinaria fina son máquinas que en su época salieron al mercado y son máquinas finas costosas y pues ha llegado hasta nuestros días muy bien conservada y funcionando perfectamente la puntada decorativa que estamos haciendo con uno de los discos en que se insertan acá cada uno de esos discos se insertan acá parece la punta decorativa y cada disco trae dos puntadas decorativas por una cara trae el lado número uno y por la otra cara trae el número dos entonces si queremos insertar y retirar el disco debemos manipular este dial que tiene una flechita que indica que se gira siempre en este sentido de derecha a izquierda no se gira para allá solo de derecha a izquierda lo manipulamos y cuando esta palanquita permita liberar el disco pues ya podemos retirar esto vamos a poner otro disco este que tiene un lado plano y en la forma del palito que está allá se inserta y listo si queremos hacer la figura del lado uno buscamos aquí el número uno cierto y listo ahí ya que aquí le damos el largo de puntada que para hacer las puntadas decorativas pues elegimos una puntada corta para que se vea bonito aquí arriba sería corta abajo sería la más larga y apretamos aquí le damos aquí le damos el ancho de la puntada y aquí posicionamos la aguja a la derecha a la izquierda o al centro y listo muy fácil de manejar aquí ya queda haciendo la puntada decorativa del número uno del lado de la cara uno del disco vamos a dejar esta nuestra costura vamos a dejarla enhebrada recuerda que este vídeo siempre va a estar disponible en el canal para que aprendas a manejar la máquina si te puedes quedar con ella es una excelente adquisición una máquina de colección que se valoriza con el tiempo que vale la pena tener y que va a durar muchísimo tiempo más porque es una máquina fina los carreteles que se usan se consiguen fácil en el mercado igual que la caja bobina y son económicos son altos los carreteles siempre y cuando sean altos pueden ser plásticos o pueden ser metálicos aquí tenemos los prensatelas para las diferentes funciones guías el aceite lubricante y esta guía de fallos y remedios de los problemas más comunes de la costura ahora vamos a explicar cómo se hace costura recta zig zag y la costura tres pasos lo mismo entonces con este dial siempre girando en este sentido aquí está el dibujito del zig zag ahí ya queda haciendo zig zag ya no va a tomar el dibujo el disco sino que va a hacer zig zag y aquí pues la alargamos la puntada esto como ya dijimos es una máquina bastante pesada robusta ideal para tapicería para cueros para lonas y también se pueden coser materiales delgados como sea silica y si queremos hacer la costura recta igualmente acá siempre en este sentido buscamos el dibujito de la costura recta que es ese lo que tenemos y la costura tres pasos también la hacemos ubicando aquí el dibujito que corresponde este dibujito ahí será costura tres pasos que también se ve bonita con puntada corta la tenemos esta también es la palanca de remate listo y tiene su devanador también muy bonito funcionando perfectamente el diseño de esta máquina es como todo lo de su época muy bonito se desmeraban bastante en los diseños de las máquinas y esta marca Kenmore pues es una marca fina de alta gama en un color muy bonito también si vamos a devanar pues aflojamos aquí la tapa volante para que el movimiento del devanador sea independiente de la barra el motor de esta máquina por supuesto también es el original ya lo vamos a ver de excelente calidad un motor poderoso aquí está la maquinaria por dentro intacta muy bien conservada su lamparita aquí tiene el interruptor y este es el motor motor original Kenmore estas máquinas como ya dijimos se distribuían en estados unidos y en canadá y llegó a colombia no importaba por la compañía CIRS quedó muy conocida en los años hasta los años 80 el mueble mueble hermoso buena madera madera fina con sus cajones que nos permiten guardar los accesorios las telas los utensilios completamente funcional en buen estado si se quiere pues se puede lacar se puede pulir pero así en general como está está bien conservado bien bonito estable esta pata tiene un arreglo que quedó bien hecho en algún momento se averió pero está bien hecho no se nos va a dañar está completamente estable firme listo ahí está cuando queramos la podemos guardar esta es la parte de encima que también tiene este deterioro pero si queremos lo podemos pulir yo no lo he hecho el que lo quiera lo puede poner lacar pintar taponar poner bien bonito ya vamos a ver cómo queda cerrado el mueblecito y cómo queda guardada la máquina está Kenmore 117841 bueno aquí ya guardamos los utensilios en los respectivos cajones esta es la maquinaria maquinaria poderosa y bien conservada la cajona la lanzadera todo muy fácil de conseguir en el mercado listo vamos a guardar aquí listo lo tenemos recuerda suscribirte al canal de youtube dar like comentar y compartir y nos vemos en un nuevo video si estás viendo desde tiktok sigues la cuenta que tenemos y pues también ahí puedes ver en youtube y en tiktok el catálogo que tenemos de máquinas disponibles en wasabi que constantemente estamos renovando y hasta la próxima y y y y y y y y